Dejamos atrás otro gran episodio de Sorbete de Arándanos. Entonces, ¿qué pasará en el nuevo episodio? Antes de pasar a nuestro análisis, veamos el número de personas que dicen, la esperanza se casará con Nursema, como nuestro vídeo. En el nuevo episodio de la serie, obtuvo la aprobación de Aptuya para casarse con Nursema Hope. Mientras los amantes se reencuentran, la naturaleza decidirá divorciarse de Feiti. Mientras Omer y KVLCM se casan, Metean se opondrá a este matrimonio esta vez. Entonces KVLCM y Omer intentarán persuadir a Metean. Por otro lado, Flame, que no puede sacar a Aptuya de su mente, le contará a Aptuya sobre sus sentimientos. Aunque Aptuya está feliz con esta noticia, no querrá divorciarse de Rosa. Al enterarse de que el conquistador estaba con Aileen en el nuevo episodio de Sorbete de Arándanos, la naturaleza finalmente reconoció el verdadero rostro del conquistador. Antes de comenzar nuestro análisis, los que dicen que Feiti no merece la naturaleza, divorciémonos antes de que el tema siga, veamos nuestro vídeo y veamos nuestro número. En la serie de Sorbetes de Arándanos, donde las mentiras y los secretos se revelan rápidamente, la naturaleza abofeteará al conquistador y decidirá separarse. Como dijo el sultán de la extinción, una vez más nos recordó que el amor solo no es suficiente para nada. Por otro lado, gracias a la aprobación que recibió de la familia Nursema, ahora podrá construir un futuro con esperanza. Como siempre, la persona que hizo que el amor se sintiera puro en la serie fue Hope con Nursema. Nilay la convence de que compró la habitación de los niños por valor de 200.000 liras para su suegra. Pero resulta que lo compartió con su hermano con las 200.000 liras que recibió. Pink, que se entera de que Nilay y su hermano acordaron un precio de 30.000 liras con el carpintero para hacer la habitación de los niños con su hermano, se lo pedirá con fuerza. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos para que no te pierdas nuestros vídeos. Adiós. Gracias.